Y el número 8 habla de los conflictos a veces que se nos presenta más que todo por las decisiones emocionales, laborales y de algunas cositas por ahí como con detalle, ¿verdad? Pero este contigo queridísimo Acuario de mi vida y de mi corazón, ya para de sufrir, ¿no? Bueno, como dicen por ahí, ¿no? Esos sufrimientos tienen que ver con tus problemas que cotidianamente estás teniendo, pero veo como que algo ligado a lo legal, ¿no? Ahora, no quiere decir que no lo vayas a resolver, de lo contrario, sí tienes cositas por ahí con tropiezos, pero más que todo veo como si estás acercado, como con un juez, con una persona, como licenciados, abogados Y a lo mejor veo como una suma de dinero que no la tienes y que vas a tener que pagarla Ahora, ¿qué te puedo decir? Mira, busca ayuda entre los tuyos, entre tu familia, para que puedas liberarte rápido de esto y aparte de eso pueda salir asuelto algún familiar tuyo de alguna circunstancia De alguna culpa que él no la ha cometido, ¿verdad? De algo que ha tenido por ahí, pero bueno, mira, la vida se trata de eso, de pasar por equivocaciones Entonces, no te puedes seguir equivocando, los cambios que se puedan presentar en tu vida te van a destabilizar Pero esa destabilización que se puede presentar no quiere decir que no la puedas reconocer, de lo contrario, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de los hijos, el amor ¿Qué es más importante en este momento? Que tú crezcas, que tú construyas y no destruyas, ¿no? Hay que tener paciencia Porque si tú no tienes paciencia, no vas a llegar a ser rey, porque en la vida hay que tener paciencia para lograr ser un rey Y cuando usted está hablando de ser un rey, una reina, es porque usted se merece ese papel en su casa, en su familia No deje que nadie lo derrote y que más bien lo vea usted triste, infeliz, porque eso es lo que quieren muchas personas Que tú no tengas la unión con tu pareja y por eso son los chismes, por eso son las calumnias, por eso son tantas circunstancias Quiero decirte que hay hecho curioso en tu salud y cuidado con los problemas neurálgicos, los problemas de cabeza también Que a veces te traen como que no te dejan descansar, necesitas descansar, necesitas dormir Y si puedes ir un poquito al mar, ¿qué te parece que te limpias de esa mala vibra, de esa mala energía Que a veces arrastra ese agotamiento, un poco de vitamina, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior